Está como el papel de la tercera parte, como es, como es el domingo, aquí está el mano, lo puede leer. Y entonces, delante de Dios, aquí en el altar, porque esto forma parte del altar, aquí se habla la palabra del Señor. Lo que la pastora hizo con Roselin y los jóvenes, yo lo iba a hacer. Yo dije, porque entonces, Señor, entonces tú me tienes que la palabra a mí ahora, tú me soñas de esto, o sea, tú te metiste en este problema, sobrado por el saca. Aleluya, pero a su nombre damos gloria. Esa es para que vean que servimos a un Dios vivo y de poder. Así que aparentemente, si eso era lo que se me iba a olvidar, pues ya el Señor se nos trajo. Gloria, Señor, aleluya. Abramos nuestra Biblia en Génesis 37. Algo bien cortito, Gloria, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Génesis 37, vamos a leer solamente cinco versículos. Del uno al cinco. Y aquí este altar está como fuego, yo no sé, como que está calor aquí. ¡Aleluya! Génesis 37, ¿lo tienen? ¿Algún aleluya? Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. Siendo de edad de, ¿cuántos años tenía? De jovencito, ¿verdad que sí? Diecisiete años apacentaban las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de quién? De virja. De virja. Y con los hijos de quién? De silpa. Mujeres de quién? Qué horrible, ¿eh? E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pueden sentarse, gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando yo empecé a leer estos versículos, había... Yo misma me hacía una pregunta que yo me hacía por mucho, 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 mucho tiempo. ¿Qué era? ¿Cuál era la razón por la cual odiaban tanto a José? Podríamos decir que sí, que él era el hijo más pequeño, el hijo de Raquel, la mujer que amaba a Jacob. Pero, si vemos el trasfondo de la vida de José, vamos a encontrar la raíz del problema. ¿Usted sabía que José creció en una familia disfuncional? José creció en una familia disfuncional. Porque en la vida de José, todo lo que él veía desde su nacimiento era pelea. Jacob tenía... ¿Cuántas mujeres? Cuatro. Se casó con Lea. Esperó siete años más. Se casó con Raquel. Y ella le dieron a su sierva, que era virja y silva. ¿Qué sucede aquí? Ay, Dios mío, ellas estaban peleándose por la tensión de Jacob. ¡Es terrible, eh! Ese Jacob era tremendo. Pero mira esto. Él, no importando la situación que él haya pasado, José se mantenía intachable. No importando la situación que él veía en su casa, José se mantenía intachable. No importa qué situación tú tienes en tu casa, no importa qué situación tú veas en la iglesia, en tu trabajo, donde tú te encuentres, es tu deber mantenerte intachable. Dice la palabra del Señor, el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad. Y ahora vamos a ver por qué. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La reflexión la titulé, Dios te llevará a tu lugar determinado. Dios te llevará a tu lugar determinado. Gloria a Jesús. Pero lo que Dios tiene para ti, depende mucho de ti. Lo que Dios tiene para ti, depende mucho de ti. Porque vimos la vida de José, que el hermano le explicó paso por paso, paso por paso y detalladamente. Ahí usted podía mover, y usted se sabe, yo sé que los que estamos aquí sabemos la historia de José. Gloria a Jesús. Si algo tenía José era, él era carta abierta. Es como si yo tuviera un sobre. Tú agarras el sobre, abres el sobre, y tú puedes saber lo que hay adentro. Y nosotros tenemos que ser cartas abiertas. Porque si el sobre está cerrado, es imposible que se pueda ver lo que hay adentro. Amén. Así que así tiene que ser cada uno de nosotros. Cartas abiertas. Lo que seamos aquí, serlo igualmente allá. Gloria a Jesús. La historia de José la podemos ver completamente desde Génesis 37 al 50. Pero cada detalle de la vida de José refleja el sufrimiento. El sufrimiento y las etapas que él pasó. Pero también vemos todo ese sufrimiento que el enemigo quiso traer para mal, Dios lo transforma para bien. En gloria a Jesús. Salve y lucha. Porque si José no hubiera soñado, su hermano no lo hubieran vendido. No lo hubieran vendido, gloria a Jesús. Si no lo hubieran vendido, no fuera a la cárcel. Gloria a Jesús. Si no lo hubieran vendido, no lo hubieran... Si él no hubiera soñado, su hermano no lo hubieran envidiado. Si no lo hubieran envidiado, no lo hubieran tirado en el pozo. Si no lo hubieran tirado en el pozo, no lo hubieran vendido a los egiptos. Si no lo hubieran vendido a los egiptos, no hubieran llegado a la casa de Potifar. Si no hubieran llegado a la casa de Potifar, no hubiera sido un esclavo en su casa. Y si no hubiese sido un esclavo en su casa, la esposa de Potifar no se hubiera enamorado de él. Si la esposa de Potifar no se hubiera enamorado de él, no hubiera tratado de seducirlo. Y si no hubiera tratado de seducirlo, no le hubiera dañado su testimonio. Si no le hubiera dañado su testimonio, no lo hubiera mandado a la cárcel. Y si no lo hubiera mandado a la cárcel, no hubiera conocido al copero y al panadero. Y si no hubiera conocido al copero y al panadero, ¿qué hubiera sucedido? No le hubiera interpretado los sueños. Y si no le hubiera interpretado los sueños, ellos no le hubieran dicho al faraón que José interpretaba sueños. Y si el faraón no hubiera conocido de que José interpretaba sueños, no lo hubiera mandado a buscar. Y si no lo hubiera mandado a buscar, ¿qué hubiera sucedido? No le hubiera interpretado los sueños del faraón, el sueño del faraón. Y si el faraón, José, no le hubiera interpretado los sueños, el sueño del faraón, ¿qué hubiera sucedido al final? No lo hubiera puesto en segundo, en mando, en toda la tierra de Egipto. Vieron el proceso, vieron el proceso de él. Lo que el enemigo quería ponerlo en mal, Dios lo convirtió en bien. Y todo esto en el Nuevo Testamento se circula y se cubre en un solo versículo. Todos los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¡Aleluya! Ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que usted le sirve. Si el enemigo te quiere, compadre, viene Dios y te levanta. ¡Aleluya! Gloria al Señor, cuando tú sientes que tú no puedes más, tú vienes aquí a la iglesia y de repente hay una palabra. Y eso fue todo lo que tú necesitas. ¡Aleluya! Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, gloria al Señor, aleluya. Si algo yo descubrí de los problemas y los sufrimientos de José, gloria al Señor, que todo en su vida era problema. Pero hay algo, a él le quedaba algo pendiente. Y lo que le quedaba pendiente estaba en su corazón. Y Dios le cumplió ese deseo. Fue cuando él vio a sus hermanos, porque ya Dios lo había bendecido en todas las áreas. Cuando él y los hermanos lo vieron, no lo reconocían. ¿Por qué? Porque él estaba vestido de egipcio. Él tenía esa careta que no lo reconocían. Y si yo pregunto, muchos de nosotros a veces tenemos esa careta y nos queremos esconder detrás de ella, para que no nos reconozcan. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vengas a él tal cual como tú eres. Y él vino y se ha quitado esa careta y se lavó la cara y se presentó delante de sus hermanos. Y le dicen, aquí estoy. Él mismo dijo, aquí estoy. Aquí estoy. Así tiene que venir al Señor. Señor, aquí estoy. Tal cual como soy. Con todos mis defectos y virtudes. Aquí estoy. Y los hermanos en vez de alegrarse, tuvieron temor. Tuvieron temor. Porque ellos decían, ay papá, este que es el mero, 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 ahora nos va a mandar a luchar. Pero eso no fue lo que José hizo. Eso no fue lo que José hizo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios sabe dónde te dirigen. Dios tiene el control. Ten confianza en su poder. Ten confianza en el poder de su fuerza. Gloria a Jesús. Dios está en este lugar. Dios está contigo. No lo dudes. Porque muchas veces cuando nosotros dudamos, hacemos a Dios mentiroso. Gloria a Jesús. Mi mamá siempre decía, sea, una de las palabras que decía, sea hombre, sea Dios y todo hombre mentiroso. Siempre ella decía esas palabras. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero vemos que llegó José delante de sus hermanos. Yo tengo un fogaje aquí. Exacto. Pero llegó José, ¿verdad? Un hombre que había entendido que los problemas que él había atravesado eran parte del plan de Dios. Yo me imagino que al principio él pensaba, ay, esto lo puso el diablo para entorpecerme. Pero muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios hasta que Dios lo cumpla. Así que Dios tiene plan con cada uno de ustedes. Dios permitió que tú llegaras, que ella llegara, que llegaran todos los que están aquí. Pero hay un propósito detrás de todo esto. Tal vez no hay, no hay, no hay muchos. Antes, tal vez había un poco más. Pero eso no es, ese no es el propósito de Dios. A veces el propósito de Dios a veces es limpiar para poder llenar. Vaciar para poder llenar. Gloria a Jesús. Yo tengo fe y yo sé en quién yo he creído. Yo sé que los jóvenes van a estar, hermanos, de una manera multiplicados. Que yo les puedo decir que cuando eso llegue nos vamos a reír. Y vamos a compartir y vamos a hablar y vamos a testificar. Gloria a Jesús. Dios te llevará a tu lugar determinado. Mi mamá tenía unas palabras que ella había escrito. A ella siempre le gustaba escribir y yo la leí una vez hace tiempo. Y yo la quiero leer. Y esta es para los jóvenes. Dice, Cuando el Señor te llama para trabajar en su obra, antes de que tú le des una respuesta, Él ya empezó a trabajar en ti, eliminando las excusas que tú puedas dar. Aprende a escuchar la voz de Dios. Él nunca va a decirte que naciste para fracasar. Al contrario, siempre que habla contigo, te recuerda que naciste para triunfar. Eso lo escribió Maritza de Sosa. Mi madre, gloria, señora, aleluya. Así que, hermanos, yo... Yo la verdad que... Que me quedo un poco anonadada, gloria a Jesús. Porque cuando yo estaba leyendo la historia de José, y yo sabía que era para los jóvenes, yo pensaba y yo dije... Y yo como que los personificaba a cada uno de ustedes en esa situación, pero en el presente. Y me sentía contenta y me sentía llena porque yo sé que los que están aquí en poco tiempo, en no mucho tiempo, en poco tiempo, van a empezar a ver victorias. Van a empezar a ver victorias porque Dios no deja su pobre pertencia. Dios está, Dios es un Dios justo. Y Él lo dice en su palabra como yo dije al principio. Si usted se mantiene íntegro delante de Dios, no importa la situación, usted puede ver cómo José pasó con su familia. Porque muchas veces nosotros vivimos en un núcleo familiar, en barallas, en cosas que realmente a veces nuestros padres no conocen al Señor y vivimos en eso, en ese ambiente. Pero si tú te mantienes íntegro, íntegra delante del Señor, tú vas a ver tu recompensa. Porque con tu ejemplo, con tu testimonio, tú vas a ganar a tu familia, tú vas a ganar a tu amigo. Porque tú te puedes dar cuenta si tú vives una vida con un testimonio íntegro. ¿Tú sabes por qué? Si tú estás en la escuela, tú estás en tu trabajo. Y si tú ves que hay una situación con algún empleado o alguna persona y de todos los que están allí te buscan a ti, es porque yo me he dicho que hay algo en ti que es diferente. Hay algo en ti que es diferente. Gloria a Jesús. Yo me acuerdo cuando yo estaba jovencita, en aquel entonces, bueno, no mucho tiempo, era difícil a los jóvenes decir que tú eras cristiano porque te molestaban. Te decían salva cuatro. Te decían aleluya, pero no salva cuatro. Y eso daba como bochornito, tú sabes. Entonces cuando me preguntaban, dije, ¿tú eres salva cuatro? Yo digo, ¿yo? No señor. Mi mamá. Pero ¿ustedes saben qué pasa? Cuando venía alguna situación, cuando vino la invasión de Panamá, mi mamá vivía en el primer piso, estaba en la planta baja, estaba en el primer piso que tenía balcón y después estaba en el tercer piso. Todos los del primer piso se fueron donde mi mamá. Todos los que estaban en el último piso, se fueron para donde mi mamá. Todos los señores como lo más lógico, como dice, como para el tercer piso. ¿Verdad? Que ya la bala no alcanza. Pero todos iban allí. Porque ellos veían que ahí había algo que les iba a proteger. Ellos no podían decirlo, pero ellos se sentían que ahí había algo, algún tipo de seguridad. Ese es el ejemplo que usted y yo tenemos que dar. Allá afuera, en el trabajo, donde estemos. No aquí, es allá. El testimonio no se da aquí, el testimonio no se lo da a usted. Usted lo tiene que dejar allá afuera. No es aquí en la iglesia. Aquí todos somos santos, es de chicharilla. Es allá afuera. Y usted como joven tiene que dar ese testimonio allá afuera. De ganarse a los jóvenes de allá afuera. Cuando usted tiene a sus amigos y hablan de esto, mira, viste, me invito el viernes a la escuela, al punto de jóvenes. Gloria a Jesús. Y lo va trayendo y poco a poco usted se va ganando. Y eso, allá arriba lo están apuntando. Así que, hermanos, hasta aquí esta parte. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Que no los guarde, que los use. Y nuestra Presidenta con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.